Al aire nuevamente con motores del metal, temporada 2023 Y como te decía, si todo sale bien, tenemos del otro lado del teléfono Mientras acomodamos la cortina, le bajamos un poquito Cortina adecuada, por cierto, bien Osvaldo Presentamos al señor, a ver, Hernán Alzamora, ¿estás por ahí viejo? Buenas noches, ¿cómo andan? Ahí está, salió todo en orden, todo prolijo Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, tranqui acá ¿Ensayabas hoy? No, al final iba a grabar con Inorganic, que estamos grabando una preproducción del disco que se viene Y al final se pinchó, así que no, estoy libre totalmente Bueno, bien, igual no te vamos a robar mucho tiempo La idea es hablar un poquito, más que nada de... A ver, hace mal de mi parte, de entrada te lo digo Hace poco, Inorganic, obviamente ya había escuchado Sofilia, lento y tarde lo he agarrado Y la verdad, bandaza El verano pasado me castigue mucho con eso Así que dije, en algún momento lo tenemos que sacar Y bueno, entre otras cositas más que estás haciendo Arranquemos por allí, ¿te parece? Obviamente, usted manda No, por favor, ni mucho menos Nada, che, en principio contanos Hoy cómo se conforma Sofilia Y bueno, Sofilia está en el bajo Andrés Que entró hace un par de años Reemplazando a Marcelo Parolo Que fue el bajista que grabó el disco Está Julián en la guitarra Está conmigo desde el año 91, 92 Está Silvestre en la otra viola Y Fabio Guzmán en batería 92, estamos hablando de Cuando ya estabas con el bajo en la mano Sí, sí, lo tuve que alargar por inútil Pero bueno Claro, porque después para el segundo Dejaste el bajo y solamente vos Sí, sí, la verdad es que cuando Bueno, éramos muy chicos, obviamente Entonces cuando empezamos a hacer música Era más directo, más simple Más inexperto Y a medida que uno va creciendo Y va queriendo hacer las cosas Un poco más complejas Se me fue haciendo más difícil Tocar y cantar al mismo tiempo Entonces tuve que elegir Y preferí cantar porque Soy un tipo medio estriónico, viste Así que me sentía más cómodo haciendo eso Mal no te fue, digo Sofilia, inorganic Bien Y qué sé yo Hago lo que me divierte en realidad No sé si bien o mal Pero no gano plata con esto Así que para mi viejo es mal Seguramente Allí estamos todos con esta historia Che, qué recuerdo te quedó de Comodoro Hablando de inorganic ¿Cómo? Perdón Qué recuerdo te quedó de Comodoro Hablando de inorganic, digo Ah, estuvo buenísimo Aparte porque encima Estábamos en medio de la pandemia Creo que fue 2021 Medio de la pandemia Claro Sí, cuando habían abierto Todo en Semana Santa Y no, la pasamos re bien Nos trataron de 10 Estuvo buenísimo Fue medio raro Tocar en una fecha Con toda la gente sentada En mesas ¿Viste? Es un poco más frío eso Pero estuvo buenísimo igual Y viste Acomodándose a la cuestión En ese momento Es complicado Pero bien Bien recibidos Por lo menos yo estuve ahí Bien el público con ustedes La verdad que se esperaba bastante La banda Sí, estuvo buenísimo La verdad que nada Nos encantaría volver Obviamente Estaría bueno Y si es con Sofila Mejor ¿Tocan este sábado? Tengo entendido Tocamos este sábado Sí, acá en Almagro Cerca de casa Bien Voy caminando Y volvés así Tranquilo O sea que puede haber Y vamos a ver Cómo vuelvo Vuelvo en carretilla Sí, esa fecha Es entrada gratis Tengo entendido también Es entrada gratis Con Rigor Mortis Que es una banda También de Death Trash Acá de hace unos Cuantísimos años Y devastación Que hace más años todavía Bárbaro Bueno Pero ustedes Desde el 92 Desde el 92 Dando vueltas Un montón Yo cuando te digo A ver La conocí El verano este Bueno Me fui para atrás De ver todo lo que habían hecho Y no Demasiado Anduvieron un montón O sea El 92 93 94 ¿Tuvieron un receso Del 2000 al 2006 Una cosa así? Sí No es receso En realidad El baterista original Que era mi hermano Se fue a vivir Al sur también Diego Sí, Diego Se fue a vivir A Villa Langostura En el año 2000 Cuando explotó todo el país En el 2001 2002 Ah, mirá Entonces hasta que volvimos Y con él se fue el bajista Era íntimo amigo de él Y también se fue a la mierda Así que hasta que conseguimos Bajista y Batero Pasaron un par de años Y nada Después reactivamos No es que estuvimos separados Ni nada Siempre estuvimos componiendo Y demás Pero bueno Sí cortamos El tema shows en vivo Por falta de música No más No, pero bandas La verdad que más Que recomendable Obviamente hago un mea culpa De haberlos encontrado tarde Pero tienen toda la polenta Viejo Nunca es tarde No, no Me llevó a recorrer Todo lo que habían hecho Así que valió la pena Y todavía ¿En qué momento Los encontramos en la banda? ¿En qué andan? Aparte de estar tocando Y nada Estamos presentando El disco que salió Hace unos meses Sangradas Escrituras Terrible Así que este fin de semana Vamos a enfocarnos En tocar temas De ese disco Y justo se cumplen 30 años también De que grabamos Mente en Ruina El segundo demo Que fue editado por Sigbo Y en aquel entonces Así que también Vamos a tocar Algunos temas viejitos Una fiesta Va a estar bueno aquello Che Tenemos también por ahí Alguna data En realidad He consumido bastante De lo que es el Darknex News Cuando hace el review Muy bueno está eso viejo Vendelo un poquito Para quien por ahí No haya escuchado No haya visto Y otra de las cosas Que pasaron en pandemia Viste Tengo un Tenía un amigo Que armó una página Un conocido No era amigo tampoco Hasta ese momento Yo estaba sin laburar Estábamos encerrados Sin hacer nada No podía venir Nadie a escuchar música A casa Y me dice ¿Por qué no te pones A hacer videos Para la página? Y dije No, no me daña Y bueno Y al final Cedí Y acá estoy todavía Y nada Agarro algunos discos De mi colección Y los comento Y hablo de cosas De la época Y demás Medio relajado Pero sale igual Todos los viernes Es como que está Constante Es como un laburo Casi Otro laburo que no cobro Y así estamos Che no Pero está bien llevado Está bien A ver Bien descripto Tenés Material físico Ahí Está muy bueno Digamos El canal Bueno Bueno me alegro Me alegro que guste Está para eso Para disfrutar De difundir música Bueno es una forma Hernán Zamora Lo que sea Y sale Perfecto Che ¿Cuándo fue que te Te picó el bicho De la música En cuanto a tocarla Digo Y qué sé yo Es difícil De explicar Realmente Ya de chiquito No sé Vi un video de Kiss Y ya flasheé Y dije yo quiero ser Como James Simmons Escupir sangre Y tocar el bajo ¿Chiquito de edad Más o menos? Sí Estaba en la Yo empecé juntando Las figuritas de Kiss Cuando estaba en preescolar Primer grado Ah mierda amigo Así que No es que me puse A hacer música Desde ahí Pero Sí Terminando la escuela primaria Más o menos Tenía un tío Que tocaba el bajo Y me regaló un bajo Y ahí arranqué Mirá vos ¿Y con qué bandas más Te empezaste a frecuentar A esa edad? Lo que escuchaba Igual lo que se escuchaba Más o menos En lo que llegaba en época De acá teníamos No sé Bandas como Riff Este Qué sé yo De España Barón Rojo Ángeles del Infierno Obviamente Todo el heavy metal clásico La New West British heavy metal Como No sé Maiden Judas Etcétera Todas esas cosas Wasp Sí Mr. Motley Toda la música De los 80 ¿No? Bien ¿Y en qué momento Se te da por lo extremo? Sí A medida que uno va Va buscando Va entendiendo Cómo es la música Y va aprendiendo Entre comillas De música Siempre va Buscando Algo que le entretenga más Que le parezca más rebuscado Y qué sé yo Y bueno Ahí cuando escuché El trash Me voló la cabeza Después escuché El death metal Y me voló la cabeza Y así sucesivamente Era siempre ir Algo más rápido Más extremo Sigo escuchando Sigo siendo fanático De Wasp Y de todas estas bandas Obviamente ¿No? Pero bueno Me escucho Todo un poco Está bueno Está bueno Pero encaraste Para aquel lado En cuanto a lo A lo que haces vos A lo musical A la voz Sí Sí Porque como te decía Cuando era pibe Uno siempre buscaba Lo más llamativo Lo más Lo más extremo Lo más Lo más agresivo Qué sé yo Cómo decirlo La ira De adolescente Buscando lo pesado Siempre Y claro Sí Lo más llamativo Después aparecieron Las bandas de black metal Y demás Pero Esto es una especie De evolución Digamos Está bueno Está bueno Bueno Sabemos que Obviamente Fundador de Zodofilia Estás en Inorganic ¿Hubo algún proyecto más En tu haber? Sí Estuve unos años Cantando en Caravaca Ah mira Que es una banda Más rockera Empezó siendo Una onda Medio punk Y terminó tirándose Un poco más Para el lado De Motorhead Hace poco Me invitaron a cantar También ahí En el festival Nunca más Estuve cantando Un par de temas Con ellos Y Digamos que esas Fueron mis Mis bandas Donde estuve Como cantante Fijo Pero después He participado Un montón de proyectos También O siempre Me invitan a cantar Y me subo Tengo el Cifácil Está bueno Está bueno Por lo menos Adquirís experiencia Y no lo tenés miedo No, no Tal cual Me gusta Todo lo que sea Música Se me pega Me atrae ¿Y lo de Frodoman Cómo fue creciendo Eso? Y por caradura ¿Qué? Y verlos Uno también Te decía De lo que empecé Escuchando No sé Obviamente Las bandas Que más me llamaron Atención De pendejo Eran las bandas Que tenían Mucha escena Alice Cooper Kiss Wasp Maiden Todas las bandas Que eran más teatrales ¿No? Que el Quindad Y Amon Con un show Con un espectáculo Exacto Entonces es como que Eso era lo que También la parte teatral De la música Era lo que me divertía mucho Y obviamente Mi idea En un principio Era llevar un poco Eso también ¿No? Y bien Bien que lo haces Che ¿Y en cuanto a proyectos Venideros? Eh Y estamos con Inorganic Terminando De De componer O sea Terminando las Preproducciones Del disco que viene Y bueno El de Zofilia Está recién fresquito Pero estamos con Muchas ganas De escribir música De nuevo Así que estamos En eso también A pleno Esa banda No para Che ¿Y lo de Inorganic Para cuando Más o menos Abuelo de Pájaro Cuando estaría saliendo? Y mirá La idea era Tipo Entre septiembre Y fin de año De este año Pero viste Como son estas cosas El de Zofilia Pensábamos que iba a salir Hace tres años atrás Y terminó saliendo Hace menos de un año Se pasa Y bueno Que se yo No sé decirte Pero A lo sumo un año Bueno bien Buenas noticias Por lo menos Y está bastante Cocinado Hay que grabarlo Están los demos Grabados Pero bueno Toda la pre Está armadito Casi Buenísimo Buenísimo Son buenas novedades Y Zofilias Sabemos que toca Es el sábado Después sigue la gira Seguimos con algo más Después tenemos Otra fecha No me acuerdo Ahora cuando era En junio Veinte algo Creo en Melonio Ah y no más Y Si Pegadita Bien Este Y después no sé Creo que no sé Si vamos a meter Muchas fechas más Zofilia es una banda Que no suele tocar Mucho en vivo Metemos Tres, cuatro fechas Por año Y eso es todo Cuando te estaba molestando Me decías que te ibas Al Master ¿Cómo estuvo eso? Al Master of Rock Estuvo bueno La verdad que Que me gustó Llegué justo cuando había Terminado Halloween No sé Lo escuché de afuera Caminando Esas cuadras para entrar Sonaba de la hostia Entré Justo antes de que empiece Deep Purple Que para mí fue lo mejor De las tres bandas que vi O sea Scorpions y Kiss Y nada La re flasheé Porque Partel es otra De esas bandas Que te decían Que escuchaba de pendejo O sea Empecé escuchando eso Icónicas Y Don Aire Cuando tocó Adiós Nonino De Piazola Y todo eso La verdad que Me tenía que pellizcar Loco para no llorar Porque estaba con Una remera Dissection Un anticristo en la espalda Y estaba llorando Con el tipo Tocando el piano Ah no Pero se entiende Olvidate Olvidate Se me plantaban Los lágrimas En serio Justamente Pegadito al tango O eso ¿No? Se pianta un lagrimón No no Tremendo Tremendo No aparte Verlo a Guilán Tiene 78 años Creo que cumple ahora En agosto el chabón Casi 80 años Y lo ves ahí Podría ser Mi abuelo Tranquilamente Y el tipo Obviamente no canta Como antes No tiene los agudos Ian Pace también Que creo que tengo entendido Hace poco Tuve una CB Y verlos ahí tocando Y la onda que le ponen Decís loco Que estos tipos Son grosos ¿Entendés? Inmortales Aunque seas sordo Te pone la piel de gallina A verlos Una locura ¿Y vos cómo te ves? ¿Llegando a esa edad? No 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 sé Yo me castigué mucho Ojalá que sí Pero bueno Bueno Esta gente tampoco es inocente Se ha castigado bastante Sí No sé No sé Los ingleses Viste Y esa onda No son tan Bueno No sé Tenemos ejemplos Como Los Judas Priest Y Lenny Y demás Pero No sé Después se cuidan No te digo Que son como Mick Jagger O coso Que se cambia la sangre ¿Viste? No, pero Fuera de toda joda ¿En qué futuro Te ves vos? Y a mí me gustaría Hacer música Toda mi vida Sé que Cantar gutural Así No voy a poder aguantar Muchos años más Tal vez Pero si puedo Aguanto Y si no Pasaré a ser otra cosa Me pondré a estudiar tango O qué sé yo Pero la música No la voy a dejar Está bueno Está bueno Eso Eso habla de De un tipo Que está metido Es que es lo que me gusta Es mi pasión O sea Sin pasión Uno se seca Che ¿Y fuera de la música ¿Qué te dedicas Hernán? Soy tatuador Ah Me parecía He visto por ahí Un loguito ¿Y cómo va el laburo? Con este quilombo Bien Bien Y eso también Viste Dibujé toda mi vida Y me terminé metiendo En el tatuaje Obviamente me gusta hacerlo Pero si yo viviese De la música No tatuaría ¿Entendés a lo que voy? Total Totalmente Sí, sí Es claro Obvio que me gusta tatuar Vivo de eso Está buenísimo Agradecido De que De que mi vida Haya también Agarrado un Un lado artístico ¿No? Por el lado del tatuaje Es también lo que me gusta Está bueno Pero arriba de todo Está la música Para mí Y se nota En los pergaminos Que tiene Zofilia Me nace la pregunta Bueno, desde el 92 tocando Cuando escuchás Aquellos viejos discos Aquellos demos De la época ¿Cómo te ves? ¿Cómo te encontrás? ¿Sos de reescucharlos por ahí? No La verdad que no Escucho mucho Los discos Antes de que salgan ¿Viste? Cuando estás Haciendo las mezclas Y demás Después Una vez que salen Medio que los dejabas Escuchar por ahí Cada tanto Picás algo Para ver Cómo era que sonaba Y los discos viejos Éramos muy jóvenes Éramos menores de edad De hecho ¿Viste? Sí Muy inexpertos O sea No me arrepiento De haberlos grabado Porque Si te van a volver A esa época Haría todo lo que hice Aparte Nunca nos ayudó nadie No tuvimos productores Nos metíamos en un estudio Siendo un pibe de 15 años Y nadie nos afinaba una guitarra ¿Entendés? Entonces ¿Qué sé yo? Por ese lado Tiene su valor Por más que ahora escuche No sé Los primeros demos Y estén Suenen desafinados Suenen corridos de tiempo Cuestiones técnicas ¿No? Pero la ira Y la fuerza Y la crudeza Y la onda De época Y toda la cosa Esa viva Está Entonces por eso Como te decía antes Podemos tocar ahora El fin de semana Un par de temas viejos Porque Las letras Por ejemplo Siguen representando Cosas de nuestra vida Por más que ahora No piense como un adolescente Si lo veo Desde una persona adulta Digo Me encantaría Que un adolescente Agarre esta letra Y también la siente Y la cante Porque no me arrepiento De lo que escribí Me enorgullezco de eso De hecho ¿Entendés? Lo que pasa Es que bueno Por ahí no teníamos Los medios Como para hacerlo Si no teníamos Obviamente No nacimos músicos Nosotros Eramos pibes Que fuimos aprendiendo Con el paso del tiempo Con los años Nadie estudió música A los 15 años Nosotros Estudiamos después De grandes Yo estudié Canto lírico Hace unos años Recién ¿Entendés? De pendejo Era calar Y quedarme afónico Está, está, está Se entiende Sí, sí Es bueno Igual porque te queda La experiencia Que eso no se borra Con nada No, más vale O sea Nosotros haber tocado En el mismo escenario Con Civile Con Papo ¿Entendés? Para nosotros Eso es imborrable Obvio Haber tocado Con un montón De bandas de afuera Que admirábamos De chicos Haber tocado De Paul Diano Bueno, yo nunca En mi vida A los 16 años Imagínate Escuchando El primer disco De Maiden En el living Tirado ahí En el piso En el tocadisco Y escuchando A Paul Diano Y después Imaginarme Que iba a tocar Con él En el mismo escenario O que el baterista De Paul Diano Y iba a ser El baterista De Paul Diano En la gira Argentina Hace unos años ¿Entendés? Imposible Imagínate eso Impensado Entonces Por ese lado Este Claro Que está Buenísimo Todo lo que hicimos No, y sin querer Este Y esto Lo digo así Entre comillas No, sin querer Se fueron cumpliendo Cositas que Como decís vos Ni en sueños No, más vale Ni hablar de toda la gente Que conocimos O sea El heavy metal La música Todo El arte Genial Conocés un montón De personajes De gente De cosas Que son increíbles También Este tipo De por ahí No pensabas Que hace poco Grabé con Poca Vida Un tema Para Caravaca O sea Estar en el estudio Escuchando anécdotas De Poca Vida Cuando se escupió la cara Con Charly García Es un flash Oh, esa no la tenía Claro Y sí Este No sé Nada Es buenísimo Obvio que sí Vale, vale Un recorrido Más que interesante A todo esto Por ahí Saliendo un poquito De acá Casi De De metido Nomás Que uno Uno No está allá Quiere saber Cómo está la movida Under Y es complicado Creo que tiene sus épocas Hay una movida Under Que está siempre Dando vueltas Pero no Qué sé yo Son como medio Creo que es en realidad Como en todo el país O en todo el mundo Son como pequeños grupos Que a veces Se hacen más grandes Y a veces no Pasó con la Buenos Aires Hardcore Por ejemplo En mediados de los 80 De los 90 Perdón Pasó con la época Del Plegaria del Horror Se intentó hacer un poco Con la época Del Extreme Fest En el 2010 Hay movidas Hay bandas Había muchas bandas Por ejemplo Que tocaban un boliche Acá se llamaba Speed King Que tocaban más o menos Siempre las mismas bandas Y había un grupo de gente Que era habitual De esos lugares Después se armó Un Club B Una movida muy copada También Que había gente Que iba Pero bueno Hay una movida Under Obviamente Que hay una movida Under Pero hay más bandas Que públicos Ya directamente Ahí está Ahí está El resumen Entonces A eso queríamos llegar Bueno Ojalá que mejore aquello También Porque estaría piola Que el público Se cope con lo under Estamos hablando Con Hernán Alzamora De Zofilia Bain Organic De Zona Retro Te quería Consultar también Para que se me escaba La musiquita Y no queremos Que pase aquello No problem Ahí estamos Acomodando un poquito En principio Gracias por Por darnos unos minutos Y hablar un poquito De la vasta carrera Que llevas con Zofilia También enterados De Inorganic Así que nada Darte las gracias En principio Por los minutos cedidos No por nada Ya comí así que está todo bien Eso es un montón Eso es importante Yo digo Lo agarro fuera de ensayo Saliendo del ensayo Y me va a sacar Carpiendo tal vez No, iba a estar más complicado Pero todo bien No, como te decía antes Al final no No ensayé ni grabé Así que Se suspendió Sacando un poco De O sea, teniendo en cuenta En realidad Lo que estás haciendo Con Zona Retro No tenés una Inquietud más Para hacer algo así O parecido Porque veo que por ahí Tenés una O sea, un buen léxico Una buena manera De manejarse en medios No, hubo una época Que estuve laburando En radio Estuve muchos años En Apura Sangre Que es un programa Bastante conocido Acá en Buenos Aires Que tuvo un montón De años al aire Que tiene un montón De años al aire En realidad Porque sigue saliendo Estuve una época También en la En la Heavy Metal Radio Cuando Hacía poco Que había empezado Bien Escribí Para algún que otro medio Algunas reseñas De shows O cosas así Había, había Pero no Sí, pero Siempre porque me fueron Invitando Cuando yo iba A un programa de radio Me hacían una nota Con Sofilia Y después me colgaba Horas hablando Fuera del aire Cuando terminaba El programa De música Que se yo Y me dice Che, no te harés más Venir a hacer Un bloque extremo O algo así Que es lo tuyo Porque acá no estamos Muy en canchero en eso Y como te decían No tengo el Cifácil Pero no estudié Periodismo ni nada No, no, no Pero se nota Que hay una lectura Que te moves bien En cuanto a lo Verborrágico, ¿no? Es todo amor al arte Esto Está bueno, está bueno Y las letras de Sofilia Todas tuyas Compartimos por ahí No, son todas mías Desde el 90 y pico Que se fue El otro guitarrista Que también Solía escribir conmigo Y nada Sí, las escribo yo En esta época Hay, hay puño Hay pluma Y lo último Nada más Para ya dejarte en paz Te escuché En alguna Retro Hablar de lo que fue Radio Olmos ¿Pudiste ver La película después? Pude ver la película Sí, la vi De hecho En esa época Cuando hice el video Ah, mirá Tenía muchas ganas De hacerlo Y tengo un amigo Que laburaba No puedo decir Estar ahí en realidad No nos escucha nadie Igual Somos un programa Del culo del mundo No pasa nada La pedí pirateada Antes de que salga Sí Me parecía porque Se lo hace un mes Más o menos Legalmente hace un mes Habrá salido, creo Sí, sí Que no sé si en realidad Está terminó La edición nueva No sé si está Realmente terminada O no Ustedes la vieron Sí, sí, sí Yo la vi Está subida Está a YouTube Está liquidada Ok No, yo cuando la agarré Le faltaban cosas Del audio Faltaban un montón De partes Porque estaba Martín Carrizo Viste, internado Que era el encargado De hacer las mezclas De todo eso Claro Así que por eso De hecho Se tiró bastante Y qué te pareció Con respecto A las otras Que se hicieron Esta fue una película La otra fue más Más tipo documental Más tipo informe ¿Qué te pareció esta Con respecto a las demás? ¿A qué demás? Y porque hubo informes Por ejemplo De Radio Olmos Hubo algún que otro Documental también De lo que fue aquello Pero esto es una película Ah, sí, no Es que en época Sabíamos que Se iban a filmar Y todo Y nunca supimos Por qué nunca salió Pero me acuerdo En esa época Escuchaba La heavy rock and pop Y te decían Que iban a filmar Radio Olmos Que iban a hacer una película O sea, eso se trataba La historia del Del compilado Ese que salió En realidad Salió un disco Con los temas en vivo Pero la película Nunca salió Sí sabíamos Que estaba filmada Pero bueno Igualmente está Está buenísimo Que haya salido De alguna manera Después de tantos años Sí, no Y quedó Muy bien plasmado Todo ahí La verdad que Buen laburo De Sharon Che, ya está Te dejo tranquilo No te molesto más Viejo Un gusto enorme La verdad que Zofilia la rompe toda Y esperemos que Algún día por ahí Puedan volver acá Ya sea con Zofilia O con Inorganic Ojalá, ojalá Estaría buenísimo De allá Dale Hay que chiflarle ahí Al Trabuila Narigón Che, a bola Que mueva el Far West Che, que mueva Ahora trae navidad Así que ¿Quién te dice? El Far West, exacto Che, te dejo tranquilo Viejo Que tengas Bandón, eh La vi el otro día Con Pestilens Sonan todos Son muchachos Son tres monstruos Oh, una locura Acá vinieron Antes del back-end Y ahora vuelven El 13 de mayo Así que, bien Muy buena banda Sí, señor Bueno, gracias por todo No, por favor No, por favor Sí, como que no En cualquier momento Dale, hasta luego Saludos a la gente Buenas noches Chau, chau Así pasaba El amigo Hernán Alzamora De Zofilia De Inorganic ¡Suscríbete!